Localizado en el corazón del Centro Colonial de Quito, el Palacio de Gobierno evoca y expresa el sentido de pertenencia y unidad nacional que irradia este emblemático, centenario e histórico edificio. El Palacio de Carondelet o Palacio de Gobierno ha sido el símbolo de la vida política del país desde la época colonial y naturalmente desde 1830 cuando se funda la República del Ecuador. Aquí ha jugado la vida nacional en los términos de la vida política, el presidente arradicado en el Palacio. Y a su vez las sublevaciones, las rebeliones, los golpes de Estado, si no llegan al Palacio de Carondelet todavía no están en el poder. Por ello el simbolismo de este Palacio que encarna al gobierno del Ecuador.